Te amo, te amo, te amo Te amo, morena te amo, al viento te amo Si sabe cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Te amo, te amo, te amo Sintiendo tus celos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Ciel de mi propio fracasgo Hoy necesito tenerla Voy a hablarles con coraje Yo te amo De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabar un pata Hazme abrazar a una joven que enclencha cantando Y a te rogar un poco Antes de hacer el amor Viste la calma tuya Y tu espalda suena Y a tu espalda suena Soñe, tajera suena Y las sabanas de lino Lame el sueño de algún niño Que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabar un pata Dame abrazar a una joven que marcha cantando Pero esta noche muy grande con el buco Antes de ver el amor ¿Diste de me calmer de fudor? ¿ psuvierta en tus manos? ¿Sú me la yú �iste? Aro, ya no me voy La vie, sol de creme La vie, quer de mí ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por acompañarnos!